Hoy hablaremos sobre el Rayo Vallecano 0, Real Madrid 1 Hace mucho tiempo que no me he grabado un vídeo así, hablando de un partido Pero es que al final, bueno, entre que últimamente hay partidos que no he visto Y otros que directamente los hemos hecho en directo aquí en Youtube Pues evidentemente si hago un directo aquí en Youtube Pues no voy a hacer después otro vídeo hablando del mismo partido que hemos realizado en directo Porque ahí podéis ver lo que iba opinando del partido en cada momento Pero bueno, me ha apetecido hacer otro vídeo así, ¿no? El Madrid ganó ayer al Rayo, no soy sufrimiento, como siempre Y bueno, empezamos con la violencia, la violencia, bueno, pues la de siempre Es que la de siempre, la de siempre, Alaba estaba fuera por molestias Y jugó Nacho, y ya está, el resto son los de siempre Es que el resto son los de siempre Al Madrid ya solo le queda un partido antes de la vuelta contra el PSG Y Ancelotti ha probado poco o nada Ha probado poco o nada Para sustituir a Casemiro y a Capabinga Ayer sí que es verdad, la última media hora Bueno, sí, sí, la última media hora más o menos, ¿no? Valverde sale ayer en el 60 Y parece que, pues yo creo que la idea va a ser esa Cross en el medio centro, Valverde con mi interior derecho Y Madrid con mi interior izquierdo Era la idea que yo tenía Y parece que es lo que va a ocurrir Es verdad que ayer quizá no es el día más fácil para probar cosas en el interior izquierdo Porque no estaba Alaba Pero, yo que sé Yo que sé, tío, saca a Valverde el otro día Hace un gran partido el otro día Y hoy no juega O no sale como titular, al menos Pues yo no lo entiendo, la verdad Espero que contra la Real Sociedad Valverde vuelva a ser titular Y tenga al menos un mínimo de ritmo competitivo Para jugar contra el PSG Y el sustituto de Mendy, pues que también juegue contra la Real Sociedad Para tener un mínimo de ritmo competitivo Y veamos si va a ser Alaba a tener izquierdo Si va a ser Nacho O ya, porque Marcelo lo va a jugar Y Miguel Gutiérrez desapareció a comienzo de temporada No sé muy bien por qué Así que habrá que ver qué inventa Ancelotti Pero sea lo que sé que quiera inventar Tendrá que probarlo No me vayas a venir Con Carvajal, Militao, Álava, Mundi Contra la Real Sociedad Y después contra el PSG Vayas a inventar un hecho a la lateral izquierdo Otra vez a inventar a la lateral izquierdo Igual te conviene probarlo el partido de antes Igual has tenido tres partidos para probarlo Y todavía no has probado ninguno Ancelotti, Carleto, Carleto De verdad, llevo ya tiempo diciéndolo A pesar de que el Madrid cae en esta liga Ancelotti debería salir en junio La gestión que está haciendo de la plantilla Es incomprensible Es incomprensible la gestión que está haciendo de la plantilla Haces el ridículo contra el PSG Ya centrándonos un poco en la Champions Haces el ridículo contra el PSG En el partido de ida Y tienes tres partidos para probar cosas diferentes Para intentar hacer otra cosa Para antear otro tipo de partido contra el PSG Y no pruebas nada No pruebas nada más allá de que El otro día contra el Alavés Juega Valverde como titular Y ya está Pero juega como titular Y al segundo partido ya está desaparecido Y al tercero veremos si juega o no Cuando Valverde Fue probablemente el mejor contra el Alavés Y fue uno de los mejores en la media hora que tuvo ayer Contra el Rayo Vallecano En fin, miremos qué ocurre con eso Arriba a Vinicius Yo lo veo a Vinicius Vinicius está quemado Vinicius está quemado Vinicius necesita dos partidos de descanso Vinicius necesita dos semanas sin jugar Necesita dos semanas sin jugar Y relajarse Y descansar bien Y ver si recupera esa chispa Pero es que claro Si vuelve del palomestre que tuvieron en enero Los brasileños Y empieza a jugar y a jugar Y a jugar y a jugar Y es que no se ha perdido ningún partido Y juega y juega y juega Y juega 80 minutos Mínimo cada partido Porque no hace cambio Sancherotti Pues ya me dirás Qué hacemos con eso Ay Vamos a mirarle todo Asensio viene ayer Asensio el mejor ayer Sorprendentemente Asensio Oye por lo que sea está subiendo el nivel Lo que pasa es que bueno Está subido de nivel Tampoco le va a valer para mucho Porque Este verano hay que tomar una decisión con él A lo renovado se va A lo renovado se va Viene Mbappé Quizá venga Holland Hay sitio para todos Y Él o Rodrigo se va a tener que ir Asensio de momento lleva La delantera Pero también es verdad Que Asensio es mayor que Rodrigo Igual Rodrigo tiene ese Margen de crecimiento extra Ayer Rodrigo por cierto Tiene unos minutos Y creo que no está mal Desborda un par de veces al lateral Le da otra Energía también ahí Al extremo derecho Rodrigo ayer Que Rodrigo es otro que está desapareciendo Porque claro Lo que digo En cuanto a Sanchelotti Confía en uno Ahora está teniendo confianza en Asensio La que tiene confianza en Asensio Pues Asensio ha jugado 80 minutos por partido Entonces no podemos ver a Rodrigo Rodrigo ¿Cuánto ha jugado Rodrigo En los últimos 4 o 5 partidos? Que ha jugado media hora En los últimos 4 o 5 partidos Es increíble O Kavavinga Kavavinga es otro desaparecido Tío Kavavinga no puede ser importante Contra París Año en la vuelta Pues yo que sé Yo que sé Y Kavavinga puede ser importante en la vuelta Puede serlo Perfectamente Puede ser un jugador importante Porque te da otra energía Te permite ir a presionar arriba Cosa que Kose Modric No Y Kavavinga lleva 5 minutos Que yo en los últimos 4 partidos ¿Cómo nos comemos eso? ¿Cómo nos comemos eso? Bueno lo que decía antes de Asensio Recapitulemos Asensio renovación momenta Veremos que ocurre De aquí al verano Pero hombre De momento tiene buena pinta Lo que pasa que el Madrid Parece ser que le ofrece una renovación Con el mismo sueldo que tiene ahora Cosa que me parece lógica Y normal Porque no va a ser un titular indiscutible Del equipo en ningún momento Lo está haciendo ahora Pero porque tampoco Hay mucha más competencia Pero en cuanto Empiece la próxima temporada Que se olvide de ser titular Vaya Si viene Mbappé Y si encima viene después Holland Que se olvide Así que creo que El Madrid hace bien Ofreciéndolo a la renovación No a la baja Sino Igual Cobrando lo mismo Que está cobrando ahora Que es un sueldo De jugador suplente De jugador de plantilla ¿Y qué más? Pues más Pues más Bueno veremos Si renova Asensio Claro habrá que vender a Rodrigo Eso ya es otro tema Que hablaremos en verano El Madrid gana ayer Gana ayer como gana ¿No? Tiene ocasiones Bueno sí Tiene la de Lucas Zidane Nada más empezar La de Asensio Que para Lucas Zidane Nada más empezar el partido Pues hay otra que tiene Asensio La frontal Saca un tiro muy flojito Raso Hay otro tiro bueno De Marco Asensio Es que Asensio ya fue el mejor Tiene otro tiro de Asensio Que saca uno en buena mano Lucas Zidane Un remato de Militao Recuerdo en un córner Que se le va fuera por poco Bueno a ver Tiene ocasiones en Madrid Tiene ocasiones en Madrid Tampoco muchísimas El Rayo también le llega Courtois ayer salvó Para mí Courtois al mejor de ayer Otra vez Otra vez Y este equipo sinceramente Yo lo digo Lo he dicho ya muchas veces Este equipo a mí me aburre Este equipo a mí me aburre Me aburre este equipo Y me aburre el Real Madrid Desde hace mucho tiempo Me aburre el Madrid Tío Es como que siempre tengo ganas De ver el Madrid A veces De decir Oye quiero ver el Madrid Tío quiero ver el Madrid Me merece ver el Madrid Pero después de los partidos Y digo tío Es que me aburre mucho Me aburre mucho el Madrid Tío me aburre mucho el Madrid No sé cómo decirlo ya Me aburre mucho este equipo A ver si llega otro entrenador Por favor Ancelotti fuera en junio De verdad lo digo Ancelotti fuera en junio Y sostenible Aunque gana en Madrid esta liga El equipo se le está cayendo De una forma increíble Y Y Yo no sé tío No sé No sé Entiendo que se va a ganar la liga Porque tampoco hay mucha competencia Pero Pero esto no No es sostenible en el tiempo Y el año que viene Que va a ser un pedazo de proyecto Con Mbappé Con Holland si viene Con algún otro fichaje Que llegue a la más No puede ser No puede ser No puede ser Con Carlos El banquillo Chicos Os dejo con las reacciones No sé Tampoco hay muchas reacciones De hecho No reaccione ni siquiera al gol Porque estaba Es que no estaba ni pendiente al partido Es que Ni hay una gran reacción al gol Porque no estaba ni pendiente al partido Porque estaba aburriendo muchísimo Pero bueno Os dejo por ahí O sea Reacciones a lo que haya pasado Por cierto La polémica Bueno la polémica Aquí hablan siempre de la polémica Casemiro Hace una entrada de roja Bueno Podría haberle sacado roja Podría haberle sacado roja Pero también podría haberse sacado roja Al que le mete los tacos en el gemelo a Mendy O al que le pega un manotazo a Vinicius Dos a uno en rojas No mostradas Así que Tampoco vengamos aquí Con el relato este De Casemiro Leñero No 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 Es mentira eso Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Chicos Vamos a jugar Las reacciones a lo que sea Y Y no sé A ver si este equipo Pues hace algo mejor La semana que viene Contra la Real Sociedad Previo Al Paris Saint-Germain Chao Ojo Cuando es Busquets Cuando es Dani Alves El que le clava los tacos en el gemelo Ahí no ocurre nada Mañana en el Chiringuito en directo Esta noche en la Cope Que bien Valverde rompiendo balón para Madrid ¡Al palo! Y encima reclamando fuera de juego ¿Era fuera de juego? Mira, mira, mira Esa arrancada de Valverde Era fuera de juego Era fuera de juego Pero la tiraba al palo igualmente No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Oh! Se ha ganado de Courtois Sigue ha jugado de Courtois Sigue Ha sacado un 8 Qué drama de equipo en defenso ¡Amarcado a Benzema! Ni estaba opinado Porque el partido estaba aburriendo ¡Amarcado a Karim Benzema! Bueno, pues no sé Si habrá sido fuera de juego Si habrá sido algo Pero abarcado a Benzema Abarcado a Real Madrid Mira, yo ya no sé Si celebrar esto A ver a este equipo Es que me aburre Me aburre una barbaridad Me aburre una barbaridad Pero parece ser Que ha marcado a Benzema Vamos a ver esa jugada Ahí estaba Benzema No hay fuera de juego De Vinicius Tampoco de Rodrigo El que ha llegado de Vinicius Vinicius que le ha puesto El pase de la muerte Buena jugada entre Vinicius Y Karim Benzema El Real Madrid Que ha marcado en el minuto 83 de ese partido Se pone por delante en Vallecas ¡Sacabi! ¡Sacabi! ¡Gracias!